Un viejo conflicto empresarial de hace varias décadas, que hoy llega a un acuerdo final. Un acuerdo empresarial nacional para la Colombia olvidada, un paso hacia el progreso. En un desarrollo significativo para Colombia, el presidente Gustavo Petro Urrego anunció un acuerdo empresarial nacional, destinado a beneficiar principalmente a las regiones de la Colombia olvidada. Este acuerdo, forjado a instancias del Gobierno del Cambio, promete transformar el paisaje económico y social de las áreas más marginadas del país. El anuncio se produjo tras una extensa reunión en la Casa de Nariño, que contó con la presencia de figuras empresariales clave como Jorge Mario Velázquez, Grupo Argos, Gonzalo Pérez, Grupo Sura, Carlos Ignacio Gallego, Grupo Nutresa, Jaime y Gabriel Gilinski, Grupo Gilinski, así como del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el superintendente financiero, César Ferrari. El presidente Petro describió la reunión de más de dos horas como muy interesante, destacando la resolución de un antiguo conflicto empresarial y la creación de un acuerdo sinérgico de beneficio mutuo. Este acuerdo no solo apunta a resolver diferencias entre los conglomerados económicos, sino también a crear condiciones estables para capitales extranjeros vinculados con grupos nacionales, ampliando así la plataforma productiva del país. Además, el presidente Petro enfatizó la necesidad de incluir en el acuerdo no solo al mundo empresarial, sino también a sectores como el campesino, obrero, juvenil y a las regiones excluidas. Que no solamente debe abarcar el mundo empresarial, sino el mundo campesino, el obrero, el juvenil, el de la provincia y el territorio excluido, el de la economía popular, buscando horizontes comunes. Esto, según Petro, sentaría las bases para una producción enfocada en la riqueza y en una transformación territorial sinónimo de paz. Reacciones empresariales y compromisos Muy buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias a usted y a su equipo, al señor ministro. Hemos, como usted bien lo dice, sostenido una magnífica reunión, no solamente en forma, sino en fondo. Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, calificó la reunión como magnífica, mencionando un intercambio accionario planeado que aumentaría la participación del Grupo Gilinski en Nutresa, además de atraer capital extranjero. Velázquez expresó su confianza en que este acuerdo beneficiaría a todos los actores involucrados y facilitaría la expansión internacional de las empresas colombianas. El grupo nuestro tiene ya casi 100 años de existencia también. Y en esos 100 años, desde mi abuelo, mi padre y ahora yo, hemos continuado siempre creyendo en Colombia, invirtiendo en Colombia y creando oportunidades en Colombia. Por su parte, Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, destacó la oportunidad de crecimiento global para el Grupo Nutresa y reafirmó el compromiso de su grupo con la generación de empleo y el progreso social en Colombia. Apoyo gubernamental y enfoque en territorios olvidados. Bajo esas condiciones, entonces, lo que el acuerdo es cómo el gobierno le va a ayudar a sacar adelante ese proceso en el que ellos están y convertir esto en el terreno de ampliación de la inversión nacional y extranjera. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que el gobierno nacional apoyaría a los grupos empresariales en este proceso, enfocándose en la expansión de la inversión nacional y extranjera. Señaló que, más allá del acuerdo empresarial, las compañías participantes se comprometieron a invertir en áreas olvidadas del país. Este compromiso empresarial es parte de una iniciativa más amplia del Gobierno del Cambio para reemplazar economías ilegales con economías lícitas en regiones como el Pacífico o el Catatumbo, garantizando así la compra de productos locales y fomentando la transformación del territorio. Una visión de futuro y paz. La paz hoy en Colombia es, básicamente, poder construir en esos territorios olvidados durante siglos economías prósperas para sus habitantes. El presidente Petro enfatizó que la paz en Colombia implica la construcción de economías prósperas en territorios históricamente olvidados, promoviendo la equidad territorial y poblacional. Este acuerdo, surgido del diálogo y la resolución de conflictos entre grupos empresariales, se propone como un modelo para todo el país. Se espera que la implementación de la participación empresarial en los territorios comience con la visita del Gobierno del Cambio al Litoral Pacífico a finales de enero, marcando un hito en el camino hacia un futuro más equitativo y próspero para todas las regiones de Colombia. Este acuerdo representa un cambio significativo en la política económica y social del país, con el potencial de impactar profundamente las vidas de millones de colombianos. La colaboración entre el sector empresarial y el gobierno, centrada en el desarrollo de regiones marginadas, promete ser un catalizador para el crecimiento inclusivo y sostenible. Las implicaciones de este acuerdo son extensas. Según expertos, la inversión en territorios olvidados no solo mejorará la calidad de vida de sus habitantes, sino que también podría ser un paso crucial hacia la estabilización y el desarrollo económico de toda la nación. Además, la inclusión de capitales extranjeros en este esfuerzo sugiere un interés creciente y una confianza renovada en el mercado colombiano. El presidente Petro y los líderes empresariales involucrados han demostrado un compromiso notable con la visión de una Colombia más integrada y próspera. Mientras el país espera la implementación de este acuerdo histórico, surge una nueva esperanza para las regiones que por mucho tiempo han sido dejadas atrás en el camino hacia el progreso. Este acuerdo es un recordatorio poderoso de lo que se puede lograr cuando los líderes empresariales y políticos trabajan juntos por un objetivo común. A medida que Colombia se embarca en este nuevo capítulo, el mundo observa con interés cómo este modelo de colaboración podría ser un ejemplo para otros países en la búsqueda de un desarrollo más equitativo y sostenible. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. 711-10 811-10 1012-10 1012-6013 Yenser por disposition.